Emergencias, esto es como si fuese una banda de música cuando saca un disco en vivo. Un poco la idea era poder dar cuenta de algunos debates que consideramos que son urgentes y sobre todo de poder pensar en perspectiva. ¿Y qué significa pensar en perspectiva? Significa que podamos charlar y discutir cuáles son las coordenadas, qué valores tiene que tener en cuenta un próximo proceso popular. Es decir, qué cosas tiene que tener un proyecto popular. Queremos discutir la década que viene más que la década que pasó. En ese sentido, venimos haciendo una serie de encuentros y de presentaciones muy ricas en las cuales lo que tratamos de abordar es también cómo construimos un nuevo pensamiento crítico. Entonces, la pregunta es, ¿qué es construir un nuevo pensamiento crítico? Es animarse a reconceptualizar. Es, en los tiempos de neoliberalismo, entendemos quienes compilamos el libro que es cuando más hay que reflexionar. Cuanto más ajuste nos proponen los gobiernos, más tenemos que reflexionar. No por el contrario, que muchas veces pareciera que uno tiene que perder esa capacidad reflexiva. Y la reflexión como acción, no la reflexión de un lugar contemplativo, sino que para que nuestras palabras, nuestras ideas puedan ser las próximas acciones políticas. Eso es un poco de lo que se trata de emergencia, es decir, de proponerle a la sociedad un debate público acerca de qué país necesitamos, acerca de qué América Latina necesitamos. Y sobre todo, qué tenemos que tener en cuenta para poder dar las próximas disputas, electorales y sobre todo culturales. Cuando se habla de reflexión con acción, no contemplativa, se hace referencia, imaginamos, a tratar de llegar a todos los sectores populares respecto de lo que eso implica y que no quede solamente en un plano académico. Exactamente, estamos hablando de que hoy la academia más que nunca tiene que teñirse de pueblo, que hoy más que nunca tenemos que ver que, por ejemplo, el PRO y Cambiemos, donde ganó en el 2015 fue en los sectores de clase media-baja, del conurbano y de muchos centros urbanos. Entonces, no es sólo la élite que históricamente tuvo una perspectiva antipopular, sino que también es ver cómo esa estafa, que es la meritocracia, que nos había impuesto un poco Cambiemos, y nosotros tenemos que revertirla. Nosotros creemos que vamos a ir a una elección donde no se va a votar sólo con el bolsillo, sino donde también se vota con las entrañas, es decir, se vota con los deseos y se vota por las formas que uno quiere poder volver a realizar. Si tenemos el desafío de demostrar que es en los proyectos populares donde mejor se puede realizar el individuo, y no como se nos quiere hacer creer que es alejándose del colectivo como se realiza el individuo. Me parece que esto es uno de los desafíos que tenemos pendientes. ¡Gracias!